Música Eso Oye, ¿por qué no se ve? Me recuerda esta canción a una obra de teatro donde yo salía con las pelotitas bailando así ¿Cuál es? Con unas pelotitas que me dice yo nunca, nunca y agarro dos pelotitas Ay, ustedes también, Dios mío No, pero es que ya te visualicé de malabarista y de semáforo Imagínate con el traje de Amanda que ha venido hoy Imagínate ahí Estás con mucho frío Porque ya venía con su look rassi Pero después viene aquí todo súper frío Pero bueno, tranquila Ay, no, mi amor, es que me hace mucho frío Por eso pues ya sale con abrigo y todo Pero señores, es el momento de saber más de mi querida Amanda Porque vamos a la beca y reje, divina, hermosa, inalcanzable Señores, independiente Apoteósica, mi amor Que dale la mantenga así, trimbombante Pero sabemos que tiene un pasado oscuro Y lo vamos a revelar el día de hoy No, pero eso no es yo nunca, nunca El pasado oscuro es para los hombres ¿Verdad? Que nosotros las mujeres somos tranquilas Por eso vamos a jugar yo nunca, nunca A ver si lo has hecho o no lo has hecho ¿Qué te parece? ¿Y por qué? Ok, vamos con la primer pregunta entonces Dice Yo nunca, nunca he estado esposada En cualquier situación, ¿no? ¿No? Sí, ni como actriz Ni como actriz ¿No? ¿No? No, no, nunca Ay, qué aburrido Ay, déjame ver a sus esposas Ay, qué aburridos estos policías Vamos con la siguiente señores Yo nunca, nunca me he enamorado del novio de alguien que le gustaba a una amiga O sea, esas preguntas que son personales ¿Del novio de alguien o que le gustaba a alguna amiga? Pues mira, a mí ¿No? ¿Sí o no? No, no ¿Por qué o pues no? Pero sabes que yo soy una excelente amiga porque el novio de una amiga sí me quiso echar los perros Y yo le conté a mi amiga Ah, muy bien Y le mostré la conversación Muy bien Exponiendo infieles se llama esto Él me cogió bronca pero me vale Igual ellos siguieron Ah, caramba Pero no Yo No puede ser Firme Claro ¿No te llevas con ella o ella se le muestra? Sí, sí, no, yo toda la voy con ella Y ellos siguieron pero después ya ahorita ya no están Pero yo le conté Bien, muy bien Me gusta Vamos con la tercera Dice Yo nunca me he enamorado de un profesor Ay, sí Ay, cuente, cuente ¿Con quién? ¿De quién? ¿De dónde? Pues es que mira, a mí siempre me han gustado mucho Me han gustado mucho los hombres mayores ¿Ah, sí? Sí Mira, te presentamos a Don Bini Me encanta que me enseñen Don Bini Mira, te voy a decir algo Solo él maneja bien esta pluma Pero solteros, ¿no? Solteros Ah, no Ahí sí le quedo Ahí sí estamos complicados Yo le voy a preguntar al guardita Porque él también es sin mayor Pero creo que está soltero Porque nunca le he visto con nadie Pero ¿de dónde era el profesor, Amanda? El profesor era de matemáticas ¿Y si aprendiste en las aulas o no? Querían que te ibas a resolver tus problemas Siguiente, dale Ay, dice yo nunca, nunca le he echado un baile sensual a mi pareja Sí ¿Sí? Claro ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Y qué canción? Para ponerte a la brita Ay, no, 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 eso no Claro, pues Pero sí Sí, claro Y no fue con tu música ni con Vallenato ¿Con qué fue? Eso fue con música No fue ni con tu música Sí Es que no, pues imagínate Ni plan ni mantenida No, pues había cualquiera No, no recuerdo cuál era la canción Pero sí, sí, sí he bailado ¡Uy! Yo te voy a poner El de Anita, el de Anita Claro Con el paso de Anita No, eso fue hace mucho tiempo Mira, yo le voy a poner una canción La canción de Anita y yo soy tu veneno Bailen, mija, esta canción Sin si Les doy a ustedes, amiguitos de casa No saben qué canción Música 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 Está súper más sensual que la otra de Anita Sí, sí, sí Esa canción es Ahí está Sigamos Está más que envolver Bueno, dice por acá Yo nunca he llorado de mentira para conseguir algo Ah, de mentiras Para conseguir algo Sí Yo creo que la mayoría de mujeres lo hemos hecho en la vida Sí, claro No, no es manipulación, ¿no? Es manipulación Sí es No lo es un hombre Sí Porque una lágrima también tiene los hombres cocodrilos Son lágrimas de una mujer que ama No, no es manipulación Sino que pues toca Una mentirita piada Esforzarse un poquito, ¿no? Toca en teledrama Es que ella sabe interpretar Ella lo dijo al inicio Como los actores, las actrices Yo interpreto, entonces eso es netamente interpretación, ¿sí o no, amiga? Claro Claro Entonces eso no es nada personal Nada personal Nada personal Porque aparte dice este sabio dicho He mandado una foto Pero póngale una foto prohibida Y me arrepiento Y me arrepiento Yo nunca he quedado en el que no, amiga Yo nunca he quedado en ridículo al intentar ligar con alguien Y yo no sé por qué pienso como que se tuviera que responder Ligar, ligar es Coquetearle a alguien, levantármelo, echarle los perritos Así que se que ¿No? Pues te soy sincera Yo nunca le he echado los perros a un hombre Entonces pues no Pues no, pues no lo ha hecho Muy bien No, pero ni es que con esa voz y esa pinta un hombre Como por qué va a tener que estar echando los perros a un hombre Nada, ellos caen solitos Como moscas a la miel Así es Vamos a la siguiente Y esto dice Yo nunca nunca he creado Una Ah, ya sé Está mal escrito Pero yo nunca nunca he solteado a mi pareja de otra cuenta O sea que te has creado un perfil falso para soltear a tu pareja No Porque las parejas que he tenido no han tenido redes ¿No? ¿Qué? Ah, que a ella le gustaban cuchitos Es que le gustaban cuchitos Cierto, cierto, cierto Lo cierto Que te gustan No, las parejas que tuve pero no tenían redes No, pues que ahí tenían Un alivio Sí, ven tenían O a lo mejor, o a lo mejor tendrían y yo ni sabía, imagínate Es verdad, puede ser, puede ser Vamos con otro Yo nunca 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 me he hecho un piercing en una zona innombrable No ¿No? Yo soy un poquito chapada Antigua Solo tienes areticas así normales y ya Y tatuaje en una zona... ¿No? ¿No tienes tatuajes? Tampoco tienes tatuajes No puede ser, amiga Ay, ni yo tampoco, cierto No, qué aburre Tampoco tengo un piercing Bien, no, no Vamos a borrarse ¿Te gusta? Ay, le gusta, le gusta, le gusta que estén así Vamos, bellita Espere, espere Acá, si producción no nos para, nosotros seguimos Véanle, mijo, véanle Yo nunca nunca he despertado en un lugar extraño porque iba muy charita en alcohol Que digas, ¿y dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cómo así? No ¿Cómo se llama? Esa es la antigua, en serio Pero no toman nada en un traguito Sí tomo, sí tomo, pero... No, 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 porque no tiene amigas No, 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 yo sí tomo, pero de hecho a mí me gusta tomar en casas O sea, no soy mucho de discotecas, no soy mucho de... Acá le están invitando a buscarle tomar ajos De antros o cosas así, la verdad, me da miedo Te digo que me da miedo porque pues yo tengo amiguitas que les han pasado sus cacharros Que le echan... Una vez una amiguita apareció desnuda por allá, gracias a Dios, viva Entonces, y eso fue hace muchos años, entonces yo... Te cuidas, te cuidas mucho Uno no sabe qué le pueden echar a ellos Sí, 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 eso es cierto Qué linda la toma con la productora Es que les cuento, ¿saben por qué apareció el primer plato de nuestra productora que ahora es rubia? Hola, bebé Porque dice... O sea, no apareció ella, apareció una parte de ella que es muy visual Es verdad, pero te voy a decir lo que me dijo Mira, pregúntale si es que yo nunca, nunca le he sido infiel a alguien Así me dijo que le dijera Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Ay, por favor, está aceptando! Hay toda una... Alguna parte de su vida han sido infiel Pero fue por desquite, fue porque, ay, te equivocaste ¿Fue por quién? Por inmadurez No, me gustaba la persona, me gustaba... Bien, así, sincera Pero, 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 te encontraron la mentira, o sea, te cacharon de llegar aquí No, 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 no Ah, eso solo lo que... Yo soy mujer Claro Las mujeres no nos cachan como ustedes Bueno, eso sí es verdad Los hombres sí, los hombres sí la son ¿Quiénes no? Muy doidos para cacharlos, es verdad Vamos con, no sé, ¿cuántos más tenemos? Uno, dos, dos más Listo, vamos con Yo nunca, nunca A ver, parece que yo ya me perdí Ah, he estado con dos amores al mismo tiempo ¡Ay, por sí! ¡Ay, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! A ver, una cosa es... No lo pregunten, ¿no? Y ahí no vas Amiga, una cosa es el cacho y a otra es llevar las relaciones Ah, pero es que ahora existe el poliamor, eso ya está permitido Claro Mira, si está tipificado es porque eso ya existe y es legal Así es, porque a ver, señores, hay que ser súper claros Hay unos que tienen mi corazón y otros tienen mi cuerpo Pero, ¿cómo fue? Así es Pero, ¿cómo es? O sea, acá en Ecuador uno y en Colombia otro, ¿o cómo fue? No, en medio Los dos en Colombia Los dos en Colombia y en dos ocasiones los sentí en la misma paca ¡Ah, carajo! ¡Ah, maestra! ¡Ah, maestra! ¡ customers! ¡Ay, para tu cumpleaños a todos! Por ahí, por ahí tu chinchico que decía Lo importante no es que no, o sea, no afecta a nadie que se conozca el ganado O que estén en el mismo lugar El problema es que se entere que es un ganado de la misma finca No, uno sí sabía que era ganado el mismo y no le importaba ¡Ah! Uno... Pero ya no aguantó, ya se dijo, no, ya, dijo no, ya no más Y ya Y se echó para atrás Y se echó para atrás Ay, no, qué aburrido Ay, Dios mío, nos faltó un tiempito, pero que tenemos aquí otras más para la próxima que nos visites, cuéntanos hasta cuándo te quedas acá en Ecuador. Voy a estar hasta esta semana, si yo lo permite, y ya me regreso nuevamente, muchas gracias. ¿Papó para allá? ¿Papá Cali? Sí, yo paso mucho en Cali también. ¿En Cali? En Cali, entonces, muchas gracias, muchas gracias por regalarme este momento con todos los televidentes, la pasé súper, súper. Y eso que te falta, la ronchaufa, quédate a comer, si es que estás súper bienvenida, si no, bellita. Así es, porque mira, el che, mientras te cocina, te canta, ¿dónde has dicho el che que cante? Y aparte, baila, no, mira, ¿qué paso? ¿Estás soltero o estás casado? Ahorita en esos momentos podríamos estar hablando, sí, sí, sí. ¿Estás soltero? Sí, eso, sí, 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 sí. Pero, pero, por favor, por que le digas, mira, pero mira qué, mira qué ojos, mira qué rostro. Mira que no te ha hecho el baile de la tetica, porque ayer hice el baile de la tetica. Voy a intentar algo, como siempre le he dicho yo, lo que peor hago es cocinar. Imagínate. Así que pongas el pino. Pero mira la cara de manda. Ponte un poquito para que ella sepa, que es en serio, que no lo estamos haciendo. Le puedo cantar al oído si viene a cocinar conmigo. ¿Qué? ¿Se cocina con la de? ¿Se queda o no se queda? Se queda, ella se queda. ¿Ustedes cuando hubo una chica de Tobayán, de Cali, toda esa zona? ¿Ve? Caliente, ve, que se le asulta. ¡Tanta herida! ¡Tanta herida!